Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Es por amor Que al mundo Que al mundo yo le hago frente Y por amor Si cargo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor Que nunca voy a abandonarte Y por amor Espero lo que vas a darme Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Así te pido Dame Mírame Es por amor Es por amor Que uno hace lo que siente Y por amor Yo sigo y sigo Aunque me cueste Y al costado del camino Veo ángeles caídos Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Así te pido Dame Mírame 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 Estoy parado sobre la muralla que dividen Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como aquella vieja sin poderia Estoy fijándome como bien iba Pero como el amor de ayer Como el amor de ayer Vuelve a desaparecer 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 Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Con un efecto residual Yo siempre tomaré Yo siempre tomaré el desfío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Nosotros 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 ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Siempre seremos Siempre seremos profugos Los dos No seas tan cruel 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 Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorando mis propios dioses ya no están, espejismos. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar, en silencio. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes para ganar, se desnudan en sueños Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes para ganar, se desnudan en sueños Si quiero convertirte en ángel O arrancarte un botón Firmar la paz, andar desnudos Nena, estás solo porque estoy perdiendo el control Perdiendo el control Si te dibujo sin rostro Es porque amo tu interior Si lo amo Y desafundándome las manos Te abro el corazón No te pongas tensa Solo estoy Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Perder el control Una puerta más Que hay que abrir a golpes Hoy me siento muy bien contigo Hoy quisiera tener testigos Que divulguen que hay alguien perdido encontrándose 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 Perdiendo el control 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 Te verás dudar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y no soy parte de todos, nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras tengo el temor Ya no hay fabulación en la ciudad de la furia Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Te desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado extraña la tierra Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y no soy parte de todos Con la luz del sol Se arrepenten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Entre vuelos fugaces Buenos Aires Buenos Aires se ve Tan susceptible Ese destino de furia Es lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Tu nombre al amor Prefiere la noche La luz de la niebla Entre las piernas Lo que te hagan En la sylpe Se hagan Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla En la sylpe En la sylpe De la niebla Все Que te hagan Entre la niebla Y En la sylpe Te hagan Un orego Entre la niebla Gracias por ver el video. Tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Hayley, cómula y ensueño tuyo, tuyo. Luna de miel, luna de miel. Tu madre no podrá interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Paramelos de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Hayley, cómula y ensueño tuyo, tuyo. Luna de miel, luna de miel. Estoy verde, no me deja salir Estoy verde, no me deja salir No puedo largar, no puedo salir No puedo sentir amor, ese sentimiento Tengo que volverte a ver 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 No puedo perder por amor, ese sentimiento Tengo que volverte a ver 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 Tengo que volver No puedo calmar, no puedo parir No puedo esperar, mil años de cambiamiento Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver No puedo perder por amor ese sentimiento Tengo que chupar a mi amor Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!